Muy buenas a todos en youtube, muy buenas a todos en un nuevo video de Secret of Mana. Continuamos la aventura después de este parón que hemos estado. Si veis los anteriores videos habíamos superado la misión de Pandora. Y volvemos al palacio del agua. Otros villas, Kingdom Pandora. Vamos a ir subiendo un poco de nivel también a nuestros personajes. Y cogiendo un poco otra vez el ritmo de Secret of Mana. Porque es muy importante que los personajes vayan subiendo de nivel y no encontrarnos con el problema de que los enemigos nos hagan bastante bien. Bien, vamos rápido. Aquí hay otro cartelito para no perdernos. Para hacer agua para el norte. Creo que por ahí había un cañón, ¿no? A la derecha. Bueno, vamos por el camino. Correcto. Creo que está Neko. Sí. Y justo al norte y al palacio de agua. Más o menos estos mapas los tengo a fuego. A la vez es que nos está bateando. Tenemos dos semillas. Las dos semillas. Ahora vemos. Me la pones. Mira. Que te hagas. Te da. Te das. Así que mi hermana ha sido robada, no me lo puedo creer. Mientras se puede dormir está de esto, está débil. Vale. ¿Era por aquí por la derecha o esto a la derecha lo tenemos resuelto? Que juego, eh. Nivel 2 de espada. Me han cortado. No da igual, ya me he metido. Tira, 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 tira. Karen. Vale, esto estaba hecho ya. Y ahora cuando... El dinosaurio aquel de la lengua. Vamos. Creo que voy a entretenerlos. Me lo van a pelar a estos dos. No había nada. Pues ahora sí que tenemos que buscar el cañón que os dije. Ah, el pasadizo al mundo aquel, donde estaba el castillo. ¿Veis? A ver... A ver... Ha subido nivel con los guantes. Vale, espera. aquí a la derecha el cañón pues vamos a ir a Gaias Navet poca dinero tengo de nuevo por aquí no ha caído este enemigo es que vamos justito para lo que viene ahora para el cofre nos van a picar bastante creo vamos a coger el atajo del herrero 400 no tengo vamos pasta y eso es un problema porque no podemos mejorar las armas vamos a grabar porque ahora vienen curvas aparte tenemos a nuestro compañero un poco un poco tocado vamos a grabar evidentemente vamos a grabar en otro slot por si acaso y vamos a ver que tenemos tenemos 3 medicinas 4 caramelos 4 copas 4 sobrates y una nuez vale vale vamos a ver que viene ahora ahí está Gema hay el fallo oh oh vamos allá un cofre vale vale una nueva ve que están los malos semilla de del agua semilla de maná vamos a llevar la semilla y ahora nos tenemos que enfrentar a un red a un enemigo a este robot que lo tienen preparado adiós chicos bueno vamos a ver que tal no me acuerdo de nada de este enemigo no sé si ya está no al alcance fue al alcance me atacará y ahora lo... pues hostia no tío no 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 sé si le hago más daño con los de... con los de tierra o con los de agua nada wow tío me va a fundir HP me ha matado ya tío bueno vamos a aguantar con... con lo que tenemos no no tío no es que ya no voy a... no 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 ni no 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 ni no 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 Esto, esto tengo que cambiarlo. Esto tengo que cambiarlo. Esto era en estadística, me parece. Actividad. No ataca nada, eh. Vale. Yo le voy metiendo sesentas. Y ya a ver si ataca aún. Vale. No sé si se la ha comido y no ha hecho nada, tío. No sé si me va mejor. Ah, tío. Qué falso. Se la van a cargar a ella también. Muy bien. Vamos a tener un chocolate. Qué fuerte. Hoy ya se han puesto las ruedas. Vale. 40. No tengo idea de magia. No tengo idea de magia. Es que, no sé por qué no guarda los golpes. Bueno, se acabó Salta ahí Vale, no está enfocado No hace daño, tío He ido a la mierda Ese sí Las cosas que se buscan en el juego Para complicarme la vida, ¿verdad? Como ya Espadazo Está todo con la vida igual, ¿eh? Superado El árbol de la jabalina Hemos recuperado el maná Hemos que volverlo al palacio del agua Bueno, pues ha salido bastante bien Pensaba que no iba a ser así Lo que podemos hacer es grabar ¿Vale? No Sí que queremos grabar O sea, decimos que no nos alojamos Pero grabarse Aceptamos el Cheque Y ahora vamos a Tengo más moneditas ¿Me han dado dinero o qué? Vale Con la espada tengo La alza no El látigo sí El arco también Vamos a ir al arco Vale Hay que ahorrar, ¿eh? Vale De ahí a la puse De ahí a la puse Quiero en el arco a ella Vale Bueno, pues ahora tenemos que volver al palacio del agua Pero el camino, pues No recuerdo muy bien Como se ve un cañón aquí Siempre pasaba lo mismo Lo digas al ataque Caramelo Vamos a tope De caramelos ¿Esto era una trampa, tío? Vale, Karen No te entretengas Hay que estar al gasto, ¿eh, no? Es un sitio donde siempre estaba yo subiendo nivel al principio del juego Cuando jugué en su versión de... Super Nintendo Me ha recorrido un montón de veces este trozo Bueno, la verdad que eso fue un juego que tuve que subir bastante a nivel Para acabar pasándolo, ¿verdad? A ver cómo se me da esta vez Si no te voy a estar haciéndolo Igual Vale Vale Pops sube a nivel 13 El cartelito, el cartelito porque ahora mismo estoy un poco perdido Kipo Village, Kingdom of Pandora Kipo Village ¿Qué era Kipo Village? Me equivoco en el botón Solo queda menos Kipo, Kipo Kipo es Pandora, ¿eh, che? Ah, pues no me he acordado de estarle a yo, ¿eh? No me he acordado para nada esto Ostras, vamos a Pandora Entonces Venga, Pop Oh, qué manía, tío El botón En el cofre siempre le doy al... Esto se salen con caramelos Siempre Pero ellos lo cogen muy bien los golpes Estos enemigos Aunque estén golpeados Lo cogen muy bien El problema es ¿Por qué no lo cogen tan bien los enemigos? Los jefes Ah, es un... Habéis un fallo Si yo le pego un esparazo El esparazo se le da, ¿no? Igual que si ellos me dan... Yo estoy tomando una... Un caramelo o alguna cosa Y si les doy el golpe Si me dan el golpe Después de tomar el caramelo Me quitan la vida Pues lo mismo ¿Ves? Me da el esparazo Tenía un golpe del compañero Pero justo cuando después del golpe De restablecerse Ha recibido el daño ¿Por aquí arriba, puto? No Va Tiene nivel 2 Poco en la lancha Bien Tenemos que ir a la grande el mapa, ¿no? Ahora tenemos que ir al norte Estamos en Pandora Ahora sí Como tenemos que ir al palacio del agua Y creo que nos vamos a encontrar movidos allí Quiero recordar Lo que vamos a hacer es Grabar en Neko Entraremos en Neko Hacemos un guardado Antes de seguir Vale, espada de nivel 3 Tengo ya Es complicado el pop Hay que llevarla a contra de todo el rato Esta flor Está dando un golpe ya Vale Aquí está Neko Vamos a dar un guardado Ahora nos dice ¿Quieres quedaros? No ¿Quieres grabarse? Vale Gracias Neko Vamos a continuar Hey Hay peces aquí Ojo Esto no estaba antes Pez fuera del agua O pez muerto Y aquí hay más enemigos Me da justo un cofre Más Bien 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 Vamos a hacer una cosa Como están tanto acá No Ya pop El imperio No ¡Gracias! ¡Gracias! El mío. Vamos a ver. Oh, Tingo. No me hagas esto, tío. Esto por no dormir. Oh, no, 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 ¿qué es esto? Abra con el gnomo. Este gasta dos puntos mágicos, este uno y este tres. Vale, suficiente. ¡Levanta la fog! Vale, ataque de tres. Me queda una cabeza. Y Pup solo tiene ya esta. Ahí ya jugamos con nuestra... Muy bien, Karen. Uno menos. No, 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 no. Tengo que parar el imperio. Y restaurar la espada de maná. Ve a Canon Travel y vete a Potos. Superland. Ahí está. Muy bien. Le damos esta maná. Vamos a dar poder. Vale, pues nos vamos a Potos. Bueno, nos vamos a despedir aquí en el Palacio del Agua, este capítulo. Espero que os haya gustado volver a la aventura de Segredos Mana. Y nos espero en el próximo. Hasta pronto. Paso. Bien. 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 Gracias por ver el video.